Hey, quédate porque esto va sobre la oscuridad. Si no conocías lo que es el cine negro, te cuento que este término hace referencia a un subgénero que se desarrolló en los Estados Unidos entre 1930 y 1950. Las tramas de las películas del cine negro giraban en torno a una sociedad violenta, oscura, corrupta. Los finales de estas películas suelen ser agridulces y en muchos casos incluso representan el fracaso total del protagonista. Otra de las características del cine negro es la presencia de la femme fatal o mujer fatal que es aparentemente inofensiva pero puede conducir a sus víctimas incluso hasta peligro de muerte. La estética visual, que es oscura, tenebrosa, húmeda e inquietante, hace muchísimas referencias al expresionismo alemán. El halcón maltes, Hilda o Vértigo son algunas de las películas más distintivas del cine negro.